Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal, yo soy Jessica y hoy vamos a preparar una crema de champiñones y patata que queda irresistiblemente buena, así que si te gusta la idea, pues quédate a ver el vídeo. ¡Hasta la próxima! Ahora le vamos a añadir el aceite de oliva Le vamos a incorporar la mantequilla o la margarina Y por último en este paso le vamos a poner los champiñones que como veis por aquí ya los tengo laminados El resto de champiñones que me ha sobrado de la bandejita los he dejado aparte ya que luego los voy a hacer a la plancha para luego decorar la crema Pues bien, ahora vamos a cerrar y lo vamos a sofreír todo programándole 7 minutos a velocidad 1, 100 grados y la potencia al 8 Por aquí con un olorcito increíble, mirar como va marchando, así que vamos a seguir y ahora sería el momento de añadirle la patata que ya la tengo también troceada Le vamos a incorporar la leche o también lo podemos hacer con bebida vegetal Le vamos a poner el agua o el caldo a poder ser caliente para que así no baje la temperatura de la jarra Y en mi caso le he añadido caldo para que esté muchísimo más sabrosa esta crema Ahora le vamos a añadir sal y pimienta al gusto Y por último le vamos a poner una pizca de nuez moscada Así que ahora vamos a cocinarlo todo, vamos a cerrar nuestra mambo Y le vamos a programar 18 minutos a velocidad 1, 100 grados y la potencia al 6 Pasado el tiempo vamos a abrir nuestra mambo y vamos a comprobar si la patata ya estuviera tierna En mi caso ya la tengo perfecta, si vosotros la veis todavía un poquito enterita le podéis programar unos minutillos más que no hay ningún problema Ahora vamos a dejarla templar, hemos esperado como unos 10 minutitos para que no esté tan caliente ya que ahora vamos a triturar Y si en vuestro caso queréis añadirle un plus de cremosidad podéis añadirle la nata de cocinar Aunque es totalmente opcional y como podéis ver en mi caso no se la he añadido Y ahora simplemente vamos a triturar todo programándole ese minutito que habéis visto a velocidad 6, 8 Y pasado el tiempo por aquí os voy a enseñar un poquito más de cerca la textura que tiene esta crema de champiñones y patata Porque la verdad que está buenísima, queda súper fina Ahora sería el momento también de comprobar si está bien de sal para rectificar Y si no directamente vamos a servir nuestra crema, la vamos a terminar y ya podremos disfrutarla Que en mi caso como podéis ver la decoro con unos picatostes de pan Y con los champiñones a la plancha que me había reservado desde el inicio del vídeo Y como podéis ver ya tendría la crema totalmente terminada Que ya veréis que es una crema que queda muy suave, sorprende mucho su sabor Y junto con el crujiente de los picatostes y el sabor del champiñón a la plancha Queda espectacular Así que bueno, espero que os haya gustado la receta y que sobre todo la pongáis en práctica Si no te has suscrito te animo a que te suscribas al canal, que compartas la receta en tus redes sociales Déjame tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!